Punto caliente Controlemos el área para ganar Llevamos la delantera Punto caliente Comunicación actualizada Controlemos el punto caliente Controlemos el punto caliente Localizando el próximo punto caliente Amenazas en el perímetro Punto caliente relocalizado Aseguremos el área Tengo movimiento Oh my god man Punto caliente Punto caliente Reubicándose Atención Área actualizada Vamos al punto caliente Punto caliente en peligro Objetivos enemigos en el punto caliente Objetivos enemigos en el punto caliente amenazas en el perímetro confirmando el próximo punto de la misión cumplida damos con la victoria tengo movimiento ¡Suscríbete! 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 Punto caliente reubicándose, atención Área actualizada, vamos al punto caliente Amenazas en el perímetro Punto caliente reubicándose, aseguremos el área Confirmando el próximo punto Punto caliente reubicándose, aseguremos el área Estamos ganando terreno, sigamos así Hostiles lanzaron un misil de crucero Localizando el próximo punto caliente, prepárenmonos Actualización actualizada, capturemos el punto caliente Amenazas en el perímetro Confirmando el próximo punto caliente Atención Objetivos enemigos en el punto caliente Área actualizada, vamos al punto caliente Aseguremos el área Objetivos enemigos en el punto caliente Actualización actualizada, capturemos el punto caliente Objetivos enemigos en 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 el punto caliente Auto caliente reubicándose Atención Punto caliente relocalizado Punto caliente en peligro Aseguremos el área Objeto enemigos en el punto caliente Punto caliente en peligro Aseguremos el área Objetivos enemigos en el punto caliente Punto caliente Punto caliente Behind you Confirmando el promise Dang Man we were right there We needed that F**k We needed more than 16 from the Better let me know somebody Are you a s**t as f**k ¡Suscríbete al canal!